Me permito informarles a los padres de familia, a la comunidad educativa, a todo el cuerpo docente y administrativo, que este martes 6 de julio no retornamos presencialmente a clases. Si bien es cierto que el Ministerio de Educación Nacional había metido una directriz para este proceso, para que retornaran presencialmente, por la situación, por las condiciones epidemiológicas que vive el distrito de Barranca Bermeja, elevamos consulta a la Secretaría de Salud Departamental y Distrital y acabamos de recibir el concepto, donde se suspende la presencialidad en las instituciones educativas. Esto también recibimos una gran noticia dentro del marco del Pacto por la Vida en Barranca Bermeja.